Y no se vaya todavía, que aún hay más De friki a friki a otro friki Estas tres sesiones son Las charlas, digamos, fuertes Las densas, las que tienen chicha Sin desmerecer, desde luego, las otras Y ahora vamos con otro tema también Que yo creo que a todos nos interesa Que hay veces que las dejamos ahí un poco de lado Hablo del tema de seguridad No nos preocupamos casi nunca de mirar muchas cosas Pero aquí José Antonio Luque sí que las mira Prácticamente está todos los días ahí en la cueva Como dice en Mastermind Yula Es Spanish Sassy Luego hablamos A ver Y nada, nos va a contar Bueno, José Antonio es ya habitual de los Yula Day Y siempre nos cuenta temas de seguridad Pero son temas que tenemos que estar incidiendo siempre con ellos Y este año no sé qué más cosas de seguridad nos va a contar Pero seguro que interesantes Sí, un poquito de todo Voy a usar esto porque yo escribo Bueno, hola a todos Mi nombre es José Antonio Luque Soy creador de las extensiones para Yula Security Sec Extension Que están enfocadas principalmente en la gestión Y en la protección de nuestra web Yula Que bueno, después de lo que ha dicho Javi Me va a dejar aquí sin trabajo Espero que te vaya muy bien, la verdad Porque te lo mereces Uff, me ha pasado aquí A ver, ¿qué es que hay aquí? Bueno, mi charla Se llama O se titula en seguridad todo cuenta Y viene a colaboración Bueno, yo siempre suelo hablar de cosas de Yula Y hoy vamos a hacer un poquito más genérico Aunque también vamos a hablar de Yula Y viene como colación de un incidente de seguridad Que se produjo a mediados de este año Relacionado con Yula Sobre el mes de mayo o así Pues yo empecé a recibir correos Que yo le he sido hackeado Hostia, ¿qué ha pasado? Pues eso Algunos clientes que siempre están al tanto de todas estas cosas Pues empezaron a escribir correos Yo lo primero que hice fue Fue irme aquí al Al ver Al portal comunitario Y vi que, bueno Que Luca Marzo había publicado un incidente Ahora lo veremos en Lo veremos en profundidad Pero bueno No había pasado nada Yula no había sido hackeado Fue una falsa alarma ¿Qué pasó? Pues que Alguien había reportado Al equipo del jet Una vulnerabilidad Que había conseguido explotar Y había conseguido Explotar en un servidor Jenkins Que se usa internamente Para el tema de actualizaciones y demás Y había conseguido subir Un Crypto Miner Que no se lo digo bien Que son Bueno, es un software que se usa Para Aprovechando la potencia del servidor CPU y demás Pues Minar las monedas Que ya sabéis Que esto está muy de moda hoy Y bueno Había mandado una Una captura Lo había puesto en conocimiento De Al Security Strike Team Y bueno Eso había sido lo que había pasado Lo que pasa Que bueno Ya sabéis que cuando hay algo relacionado Con Yula Pues en numerosas ocasiones Pues Se confunden los términos Y Por eso Enseguida Empecé a recibir correo En este sentido Tengo que alabar La La pronta reacción Del jet De todo el De todo el equipo Desde Lucas Hasta Este señor que está ahí Hasta Aníbal Como veis En Bueno Esto fue notificado El 15 Y para el 17 Que está publicado aquí Pues Se había publicado Un análisis completo De lo que había pasado Se había analizado El incidente Se habían tomado Las medidas Se habían Notificado A las partes Aunque bueno En este caso No había habido Fuga de información Ni ninguna Ni ninguna historia Y Se había publicado Todo el análisis completo Aquí Pues eso Con preguntas Y demás Así que Bueno Pues en este caso Para todos los que están En el jet Chapó Tú de todas formas Aníbal Tú no te preocupes Por estas cosas Porque Aunque uno Hubo por ahí Que te metí Un poco de caña Estas cosas Pasan a las mejores familias Aquí tenéis Un Un tweet De agosto Que bueno Pues que una mala configuración Había Conducido A la fuga De información De Cientos de web De la Fortune 500 Que se supone Que son La leche Incluso de la NASA ¿No? Vale Entonces Bueno Al final Siempre yo Le hago hincapié A mis clientes Que Bueno Se compran Compran El firewall Y ya dicen Venga Ya tengo un firewall Aquí Atacarme Venga Que Ya estoy preparado Bueno A ver Al final En seguridad Por eso El título De la charla Todo importa Si tenéis un firewall Y luego tenéis Un PHP 5.6 Pues Al final Todo va a influir Como en este caso Este tipo de cosas Suelen pasar Porque Como siempre decimos En seguridad El eslabón más débil Es el O sea La seguridad es tan fuerte Como nuestro El eslabón más débil Y Luego Que fuera Hay gente muy muy buena Que es capaz De encontrar vulnerabilidades Incluso los sistemas Mejor protegidos ¿Vale? Un ejemplo De ello Es una vulnerabilidad Que se publicó Para PHP Myler Que vamos a ver ahora En su En su versión Anteriore a la 5.2.18 Creo que era Que permitía ejecutar Código En En A través de 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 PHP Myler PHP Myler Para los que no Los conozcáis Seguramente La conoceréis Todas Es una clase de PHP Que es muy famosa Porque permite Emberber código HTML A juntar A juntar archivos Y muchas más cosas Es muy famosa Seguro que la conocéis Porque la incorpora Yula Desde hace muchísimo Muchísimo tiempo Y vamos a mostrar Fijaos Lo que descubrió Para explotar Esta vulnerabilidad Bueno Para los que no Conozcamos un poco El tema Bueno Vamos a ver A través de De la función Mail De De PHP Vale Con PHP Myler Tiene unos parámetros Adicionales Que vamos a ver Lo mejor aquí En la parte De ese mail Que podemos mandar Una serie De elementos Cuando creamos Un correo electrónico A ver si los encuentro Bueno Nos permite Incluir Una serie de opciones Vale Que ahora vamos a ver Cuáles son Nos permite Especificar un servidor Un archivo Perdón De los Con la acción Menos X Vamos a guardar Todo el tráfico Y una de las opciones Que podemos especificar También Si lo tengo por aquí Es un directorio Donde encolar Todas nuestras Nuestros mensajes Vale Bueno pues alguien Muy bueno Se dio cuenta De que Si metía en el subject De la aplicación De un correo Algo como esto Si metía en el subject Algo como esto Con temas de comillas Y demás Pues podría ejecutar El código Que tenemos aquí Pues lo que alguien Hizo fue O sea lo que vamos a hacer Es pasar A ejecutar En el sistema operativo A través de System Lo que le pasemos Con A través del parámetro CMD Lo vamos a encolar En un directorio Escribible Que en nuestra web Joomla En mi caso Va a ser El Servidor Perdón El directorio De MP Y el fichero Que vamos a crear Lo vamos a llamar Backdoor Yo lo voy a meter En mi raíz ¿El qué? Perfecto Bueno desde aquí Mejor ¿no? Ah con el puntero Fenomenal Estupendo Vale Pues tenemos El El Backdoor PHP Vale Que va a contener Esto de aquí Vale Bueno pues yo tengo aquí Una máquina Que tiene una versión Antigua Bueno lo siguiente de Joomla Se incorpora a la versión 5.2.14 Vale Aquí la tenemos Y lo que vamos a hacer Es utilizar El Explore que hemos visto Para meter La vulnerabilidad Vamos a lanzarlo Desde aquí Desde una máquina Con Cali Linux Bueno No da igual Vamos a hacer todo esto Bueno yo tengo aquí Un formulario Lo voy a abrir He modificado yo Aquí lo tengo Por aquí Yo lo he modificado Esto es un formulario En PHP Que ahora lo mostraré Lo único que he hecho Ha sido aquí Modificarlo Para que apunte Al PHP Vulnerable Que tenemos En El Local Vale Esto es muy sencillito Esto es Sería este Vale Bueno Pues lo que vamos a hacer Nos vamos a ir aquí Al Cali Vamos a copiar Todo el Chorizo Este Vale Que lo que bueno No es nada más que Explotar Lo que hemos visto Lo voy a ir copiando Porque tarda un rato A ver si lo puedo copiar Vale A ver si me veas Tengo las manos aquí A ver A ver No me veas No me veas No me veas Si es que Espera Es que es complicado A ver Bueno Vale Aquí ha sido Ha volado Bueno ya habría enviado el mensaje Y yo Me parece que ya lo tenía De todas formas Pero bueno Aquí tengo el Valdor El fichero Que hemos quedado ahí Y una vez que tenemos esto ¿Qué hacemos? O que haría el 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 ciberdelincuente Pues le pasaría aquí Valdor PHP Y a través de cmd Pues pondría Pondría comando ¿Vale? Si ponemos el Un ame menos a Pues nos va a decir Que tenemos corriendo Luego tenemos Podemos poner un 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 C por ejemplo Paz WD Y mostraría el fichero este Tan famoso de contraseña ¿Qué es lo que se suele hacer? Aquí Pues El 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 malo pues lo que él monta Que es un 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 Servidor Simple HTTP Server Para bajarse Sus herramientas ¿Vale? Entonces pues Nos conectaríamos Desde aquí Al W Get A la IP Del 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 servidor Del Del malo Y él se descargaría Su 1 9 2 1 6 8 2 Y este 1 6 5 2 Estas cosas me pasan a mí Tengo aquí Vale Esta es la 2 1 5 2 8 8 1 5 2 8 1000 Y se descargaría Pues Lo que él quisiera ¿Vale? Lo que en general se suele hacer Es que tiene su Arsenal Aquí Lo he escrito bien Y ha funcionado todo Pues tendría él su propia Su propia shell Al final para acceder ya Y empezar a hacer Lo que él quisiera ¿Vale? En general Nosotros siempre nos hemos quedado aquí ¿Vale? En otras charlas Nos hemos quedado aquí Porque bueno Ya ha comprometido el servidor Ya ha extraído información Ya ha infectado el servidor Para que distribuya malware O para que Hacen lo que Lo que él quiera ¿Vale? Sin embargo Podemos utilizar Podemos hacer otra cosa Que es Lo que se llama pivotar ¿Vale? Utilizamos El servidor El equipo que hemos comprometido Para acceder a otros recursos Que normalmente No obtendríamos acceso ¿Vale? Si tenemos por ejemplo Este esquema Tenemos un servidor Superseguro Que tiene una IP interna De esta rama De la 10.10.10.2 Bueno En este caso Es un ejemplo Pero bueno Al final me da igual Yo desde la máquina Del hacker No tendría acceso Al servidor superseguro Sin embargo Comprometiendo la máquina Como lo acabamos de hacer Utilizo esta máquina Para pivotar Y podría llegar aquí ¿Vale? Esto pues Lo he simulado yo aquí Con un Con nuestro Con un entorno A ver Lo que voy a poner por aquí Para que lo veáis Nuestra máquina supersegura Tendría aquí Un archivo supersecreto ¿Vale? Bueno Supersecreto TXT Que tiene pues Contiene batería supersecreto Bueno al final Lo que quiero ilustraros Porque parece que Me he cargado antes Una cosa Es que Yo tengo aquí Las tarjetas de red La máquina que tengo Comprometida Como el hacker Ya ha llegado aquí Ya tendría acceso A poder Llegar A esta máquina Que de otra forma No tendría No tendría acceso ¿Vale? Esto El pivotar ¿Dónde se suele dar? Se suele dar sobre todo En entornos Corporativos grandes Donde se monta un servidor O nosotros como Philan Montamos un servidor Para hacer X Lo dejamos ahí Nadie sabe Luego que ha montado ahí Pero por no fastidiarlo Pues no se apaga No se parchea No se actualiza Al final ¿Vale? El paradigma de la seguridad Es ese Si tenemos un servidor Pues aunque nosotros No lo sepamos Que 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 es vulnerable Pues por ahí Nos pueden Nos pueden Atacar ¿Vale? Otras veces El tema está En que La vulnerabilidad Viene De Aquí De propio lenguaje De programación Bueno No es del lenguaje De programación Sino de nuestro conocimiento Del lenguaje De programación ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo En PHP Que Si me equivoco Roberto Tú me lo dices Que tiene dos formas De hacer las comparaciones Una normal Que se llama luz ¿No? Le dicen luz Luz comparison Algo así Una Las dos Los dos signos iguales ¿Vale? Y Esa Y luego la estricta ¿Vale? La estricta es Bueno En la comparación normal Se comprueba el valor Un valor con el otro Y en la comparación estricta Lo que se hace Es que se compara Además del valor Se comparan los tipos ¿Vale? Vamos a Poner un ejemplo Aquí me parece Que por aquí Bueno Vale Vamos a montar Lo que pasa es que ¿Vale? Bueno aquí No sé si se va a ver muy bien Bueno La comparación normal Es una cosa como esta Ponemos un var dump Y le decimos Si uno Es igual a uno Esto nos dice que es true ¿Vale? Porque se comparan solo los valores ¿Vale? Si ponemos la estricta Nos dice que es false Porque El valor es igual Pero el tipo no es el mismo ¿Vale? Y si ponemos esto Esto queda Falso o verdadero O la verdadero Y si ponemos esto También da true Y si ponemos esto Esto También da true ¿Vale? ¿Por qué? Bueno pues porque En su afán De tener una curva De aprendizaje Pequeña Para todos los desarrolladores PHP lo que hace es que Aquí no puedo No puedo marcar con el ratón Es que cuando tenemos Una comparación De un entero Con un string Convierte el string A entero Antes Entonces A es cero Como lo comparamos a cero Vale true Abajo tenemos una expresión Que tenemos Entre comillas Pero tenemos un uno Es igual a uno Y aquí igual Aquí podemos poner Todo el texto que queramos Que al final Siempre va a ser igual a cero ¿Vale? Entonces Muchas veces Tenemos comportamiento Inesperado Porque los desarrolladores No hemos contemplado Esa acción ¿Vale? No conocemos el lenguaje De programación A fondo Y se producen Comportamientos Inesperados Por ejemplo Vamos a ver Este código Este código Lo que hace es Según el valor De la variable Common count Este que tenemos aquí Pues nos dice Que si es un valor entero Nos mostrará El valor que tiene La variable Y si es falso Es false Nos dice que La consulta La base de datos Ha fallado Esto por ejemplo Podría ser para obtener Cualquier información De la base de datos Vale Tal y como está A ver si lo Disputo bien Por ejemplo Tal y como está Tiene el valor 5 Vale Pues dice que El valor de la entrada Es 5 ¿Vale? Es un valor entero Perfecto Si lo modificamos Y ponemos False Lo ha copiado ya Y lo Ha escrito A ver Conectando aquí Ya Ponemos ahora Dice efectivamente Que el valor Es falso No se ha podido Hacer la consulta A base de datos Pero si ponemos aquí Un 0 Esto no va a devolver Que la consulta La base de datos Ha fallado Sin embargo El valor 0 Si que es un Es un valor Válido Que podría devolver La entrada Entonces Bueno A través De estos De estos comportamientos Ya os digo Que en ocasiones Son muy difíciles De encontrar Se pueden producir Vulnerabilidades ¿Vale? En general ¿Cómo hacemos O cómo solucionamos El tema De De las vulnerabilidades? Pues Mientras llega Mientras Javi se hace rico Tenemos Tenemos que Tenemos que actualizar La web ¿Vale? Actualizar 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 ¿Por qué? Porque Bueno Solamente nuestra web Yula Sino Pues la versión De PHP Todo lo que vaya corriendo Nuestros servidores Porque los desarrolladores Corregimos vulnerabilidades Al final no vas a estar Mirando todo Sino que lo haces A través de De las actualizaciones Y ahora viene Cuando yo Abro de mi libro Y os enseño Pues bueno Una de las extensiones Que tengo yo listadas En el YED Es el Control Center Que nos permite Actualizar O gestionar Todas nuestras webs ¿Vale? Desde una consola centralizada Aquí en Jula Aquí podemos tener Todo lo que queramos Vemos información Y podemos lanzar Actualizar Bueno Podemos lanzar muchas tareas ¿Vale? Desde Ver si tenemos Los pendientes Lanzar escaneos De integridad De malware Los logs Administrarlas Lanzarles backups Remotos Tanto manualmente Como con un Chrome ¿Vale? Podemos hacer Muchas cosas Una de las últimas cosas Que he añadido Ha sido La opción De bloquear Las tablas De log De perdonar Que lo tengo en inglés De bloquear tablas Vale Bueno ¿Esto por qué? Bueno Pues porque yo Muchos de mis clientes Venían a mí Para que les limpiara Las webs Y vi que Había muchos Webmasters Que lo que hacen es Pues crear Las Crean las Las webs Que son En ocasiones Landing page Para que Darles a conocer El negocio del cliente Se lo entregan Y ya no se actualizan No le hacen nada Los dejan todo Al cargo del cliente Y una de las características Que tiene esta web Como hemos dicho Como hemos visto Con Javi Antes Es que No se No se actualiza Y no requieren Interacción del usuario O sea No tiene que haber registro Ni de contenido Nada Se quedan ahí Entonces ¿Para qué tenemos que tener Todo eso habilitado Si no lo vamos a usar? ¿Vale? Bueno Pues vamos a poner ejemplo Por cierto Que los page builders Le gustan mucho a Juanca Soy un número Su fan Bueno Supone que tenemos Aquí Esto es una Es una Landing page ¿Vale? Que tenemos Un artículo Con artículos de prueba ¿Vale? Bueno Pues supone Esto es el entregar al cliente Y que alguien Desde fuera Fijaos Que vamos a hacerlo Desde Directamente De la base de datos Desde php.byadmin Hace esto Modifica El contenido Y mete Aprovechando una vulnerabilidad Donde sea Mete Aler Hola Creo que No me he equivocado Voy a copiar Si todo ha ido bien Cuando volvemos A visitar la web Pues nos mete Aquí el típico Mensaje De un Cruzsite ¿Vale? Bueno Lo voy a borrar A ver Vamos a borrar Vamos a guardarlo Vamos a visitar la web Otra vez Y vamos a dejar ¿Qué hacemos con esta web? Pues vamos a utilizar La opción Si yo Encuentro la que es realmente Que es esta creo yo La opción de bloquear las tablas ¿Vale? La bloqueamos Bloqueamos las tablas Ya tenemos aquí El mensaje De que están bloqueados Y vamos a hacerlo otra vez O intentar hacerlo Desde aquí Desde php.byadmin Vamos a volver a intentar Copiarle El código Y si todo ha ido bien No nos va a dejar ¿Vale? Es que nos va a decir aquí Que la tabla Ha sido bloqueada Por security Seapro ¿Vale? Fijaos que estamos Haciéndolo desde fuera Pues en este tipo De web Que son Tienen poco De interacción No tiene sentido Dejarlo todo abierto ¿Vale? Y fijaos Que Si tenemos que añadir Contenido Si tenemos que realizar Alguna actualización Porque tampoco nos dejaría Actualizarla Las 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 extensiones O el core Si lo tuviéramos desactualizado Es tan fácil Como Como quitarlo desde aquí Ya podremos modificar El contenido Y no tendremos problema ¿Vale? Bueno Mi charla Hoy va a ser Va a ser muy Muy rápida Voy a poner esto aquí Lo que Lo último que quiero Deciros Aunque sea un poco Off topic Es que Yula nos necesita ¿Vale? Yo Bueno Este año He tenido la ocasión De participar Desde dentro Con Aníbal En el Jet En el directorio Y he visto la cantidad De trabajo Que se hace ahí Al final Hay mucha gente Involucrada En el Proyecto Todos podemos ayudar En mayor o menor medida ¿Cómo puedo participar? Pues Si nos vamos A esta URL Veremos que hay un montón De puestos Sobre los que Los que podemos Apply Aplicar Postular ¿Vale? Bueno Fijaos todo lo que hay ¿Vale? Al final No se trata De que estemos aquí Todo el día Tenemos pues Nuestros Negocios Y demás Y nuestras familias Pero tenemos 5 minutos Pues podemos Contribuir En el área En que nosotros Seamos buenos Si programamos bien Pues podemos Contribuir en la programación Si somos buenos En el marketing Pues podemos Contribuir aquí Hay muchísima gente Que se esfuerza mucho Porque este proyecto Continúe Vais a conocer A gente Muy buena También Y también vais a aprender Muchísimo Entonces Pues Yo os animo Desde aquí A que A que participéis En el En el proyecto ¿Vale? Y Ya está Ya está Hoy muy rápido Ya está Gracias a ti Yo sé que Carlos No va a preguntar Nada Pero para hacerme correr Tengo que sentar más arriba Bueno Lo primero José Antonio No sé cómo lo haces Pero cada año que vengo Me sorprende con algo nuevo Y Esa es la idea Me ha encantado lo de bloquear tabla Me ha dejado loco Solo una pregunta Claro Le bloqueas las tablas Pero entonces Previamente Le tienes que Configurar Que no guarde la sesión En la base de datos ¿No? O que solo bloqueas Las tablas clave Y no bloqueas Claro Bloqueamos las tablas Las tablas clave Esto no está hecho Se lo digo a mi siguiente No está hecho para clientes Para sitios en producción De comer Que tengan mucha interacción Esto está hecho Específicamente Para este tipo de páginas Las que no tienen Mucha interacción No hay registro de usuario El contenido no cambia Sin embargo Las tenemos ahí Se las entregamos al cliente Y las dejamos En la mano de Dios Pues es Exclusivamente para este A ver Yo he dejado la opción Hay una opción Yo siempre digamos Hago la opción Sencilla Y la opción difícil La opción sencilla Es que Tú puedes bloquear las tablas Y te bloquea Las tablas principales Y luego yo he dejado la opción De que tú mismo puedas añadir Qué tablas quieres que se modifiquen Entonces Tú en principio Serías capaz Si tuvieras conocimiento suficiente O si tuviéramos conocimiento suficiente Y dices Vale yo Cuando tengo mi web Se modifica este Estas tablas Estas, estas y estas Y estas no Entonces tú podrías añadir manualmente Todas las que tú quisieras ¿Vale? Para que fuera ajustable Lo que pasa es que eso requiere Un conocimiento Mucho más elevado ¿Vale? Hola Pues muchas gracias Nada a ti Acá Lo mío no es una pregunta Es un poco de spam Se viene yo un A4 Y va a haber mucho trabajo En el chat Entonces Parte de lo que estamos haciendo Con él Es Trabajar para mejorar Digamos Digamos El directorio El que quiere unirse En esta iniciativa Vamos a estar abriendo Una llamada A Digamos A voluntarios Si quiere unirse al proyecto Y colaborar Digamos Pueden unirse En cualquier momento Y lo bueno Es que estamos hablando En español nosotros Con lo cual Es más fácil todavía Empezar a colaborar Y aprender No hay que dedicarle mucho tiempo Son apenas unas horas Así que Bienvenidos Si quieren venir Ya que Aníbal Ha comentado Sobre el llamado Que has hecho Para venderlo mejor Decir que Hacer hincapié En lo que tú has dicho Y yo creo que habría que empezar Por ahí Se aprende mucho De gente muy buena Y Que de otra forma A lo mejor Costaría mucho trabajo Llegar ahí Es decir La inversión Digamos En tu propio aprendizaje Si pasas por esto Es mucho menor Que si quisieras hacerlo Tú solo Con cursos Con lo que sea Entonces Es un aliciente muy bueno Para la gente Que quiera formarse Pasar por aquí Sí Sí porque además Pues eso Los foros son muy activos Tienes Cuando tienes algún problema Pues siempre hay gente Que te ayuda Y Y luego eso Aprende Se aprende muchísimo Vamos Conoce gente Muy buena Como Aníbal En inglés Claro Bueno En nuestro caso Pues podemos por ahí Hablar también el español Sí pero bueno Digo en general Sí a ver En general pues tenemos que hablar en inglés O por lo menos comunicarnos Yo no hablo muy mal Pero sí escribo Entonces Sí Entonces ¿También se aprende inglés? También También Dale la vuelta Gracias Una cosilla más Hoy no te queja Hoy termina pronto Pronto Pero hoy te podría haber dejado un poquillo más Fíjate ¿Está alguna pregunta más? Si no Vale Bueno Pues muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros